¡Wow! Presenta WowMX.TV Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público Amigos, es un gusto que nos esté acompañando Vamos a sumergirnos ahora a lo que es la alcaldía Gustavo Amadero Una alcaldía, la segunda alcaldía más importante de la Ciudad de México Por cierto, hay que comentar que esta semana Pues arrancó ya la vacunación para personas entre 50 y 59 años de edad En varias, en algunas de las demarcaciones de esta capital mexicana Pero una de ellas precisamente es Gustavo Amadero Pero como siempre me da mucho gusto primero saludar al periodista y amigo Ricardo Contreras Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte Y como tú bien mencionas, aquí ya estamos de nueva cuenta Al pie del cañón En el programa Si yo fuera servidor público Tú ya mencionaste hace un momento que estamos en plena efervescencia electoral Y hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con Alex Sierra Que es la candidata a la alcaldía de Gustavo Amadero Por el partido Elige Y le damos la más cordial bienvenida sin mayor preámbulo ¿Cómo estás Alex? Muy, muy buenas tardes a los dos Ricardo, Miguel, muchas gracias por esta entrevista Muchísimas gracias por aceptarla Y bueno, vamos a entrar en materia Vamos a hablar acerca de esta alcaldía Que yo decía en la introducción Bueno, es la segunda demarcación más grande de la Ciudad de México Obviamente con cosas me parecen extraordinarias Y lo digo porque yo también soy vecino de esta alcaldía Y me siento muy orgulloso de ella Y bueno, creo que vamos a coincidir en muchos puntos, Ale Y yo empezaría con lo siguiente ¿Qué es lo que más te gusta de la alcaldía Gustavo Amadero? ¿Qué es lo que más me gusta? Bueno, hay muchas cosas que me gustan Pero lo que más me gusta es que hay muchas mujeres Con las que se pueden trabajar Hay mucho campo de acción dentro de la alcaldía Es una alcaldía, como tú decías, de las más grandes Obviamente hay más problemas Obviamente hay muchas situaciones con las que se tienen que trabajar Pero lo que más me gusta es que hay muchísimas mujeres Que podemos unirnos y podemos lograr muchísimas cosas Muy bien, Alex Antes que nada, pues muchísimas gracias por esa entrevista Te damos la más cordial bienvenida Cuéntanos cómo llega hacia ti esta candidatura Cómo te ofrecen este espacio de lucha política y social ¿Qué es lo que vieron en ti los dirigentes de Elige para postularte como candidata a esta alcaldía? Como ya dijo Miguel, una de las más importantes, de las más pobladas Con grandes problemas también de todo tipo Cuéntanos esa parte Yo creo que hace unas tres semanas más o menos Me hacen una invitación vía WhatsApp Que me comunicara que ya tenían días queriéndome contactar Pero el teléfono que comúnmente yo doy es para consultas Es para conferencias, no es el personal Entonces me mandan un WhatsApp Que querían hablar conmigo Ofrecerme un plan de trabajo No me hablaron justamente que era un partido Posteriormente me vuelven a contactar Igual por mensaje Una de las secretarias de ahí del partido Y ya es la que más o menos me informa la temática Le dije que sí, que estaba muy bien Que les recibía la llamada Recibo la llamada Me hacen la invitación para el partido En un principio era una diputación Quedamos en una cinta dentro de las instalaciones del partido Acudimos ahí al partido Y ya me dan todo el plan Que se tenía Que no era la diputación Era lo de la alcaldía ¿Qué miraron en mí? No sé Pero yo creo que la forma En determinado momento En la que hablo Yo soy muy directa No me gusta esconder cosas No me gustan los tapujos No tengo filtro en muchas ocasiones Y me gusta mucho ayudar a las mujeres Porque en algún momento yo tuve problemáticas De violencia intrafamiliar Y entonces esta situación Me hace como que expandir un poquito Mi opinión acerca de lo que es el maltrato La violencia infantil La violencia de género La violencia hacia la mujer Que a veces se ejerce dentro de un hogar Y yo creo que eso es lo que Les llamó la atención Un poco la forma tan peculiar Que tengo de hablar Dentro de un programa Este O dentro de un Un programa de Alcohólicos Anónimos Que es un programa de recuperación Y este Y pues de ahí Yo creo que eso les llamó Mucho la atención Muy interesante Lo que nos mencionas A ver Sobre este punto Este ¿Cuáles consideras Que han sido Los principales problemas Que ha tenido la mujer Como dirían Algunos sectores políticos La mujer maderense ¿Cuáles crees que Me imagino que tú Has identificado Varios de estos ya Problemas Y en los cuales tú Has tenido la oportunidad De ayudar a muchas mujeres De Gustavo Amadero Yo creo que hay muchas problemáticas Pero la más importante Que yo alcanzo a mirar Es justamente esta parte De la violencia familiar ¿No? La violencia en pareja Hay mucha mujer que A veces por la falta de recursos Por la falta de educación Por la necesidad ¿No? De estar con alguien Que nos provea alimento Que nos provea un hogar Tenemos la necesidad De quedarnos ahí En esa casa Con esa Con esa persona Y mucha Mucho de esto Tiene que ver Con el tema De la educación Pues hay mucha gente Que no ha terminado Ni siquiera la secundaria Que no ha terminado La preparatoria Que no tiene una Una formación académica Que nos pueda dar Una forma diferente De mirar la vida Que no todo es estar Con una pareja Recibiendo golpes Maltratos Insultos Violaciones Que se puede ir Más allá Pero a veces Nuestros miedos Nuestras situaciones De la infancia Que se ven reflejadas En nuestra adultez Nos permiten O más bien No nos permiten Darnos cuenta Que podemos salir De este hoyo Que se vuelve Un infierno Con el paso del tiempo Qué bueno Que toda esa experiencia Que has tenido Y de la vivencia Que has Ahora sí Que sufrido En carne propia Eso puede servir Muchísimo Para las mujeres Que hay muchísimas Mujeres En la alcaldía Gustavo Amadero Que sufren Que lloran Del mismo dolor Y ojalá Y esta experiencia Que tú has tenido Sirva De que haya De que haya una empatía Y que juntos Pues busquen Alguna solución Porque a veces Nos enteramos Que hay mujeres Que por resignación Por el que dirán Por muchas teorías O muchas situaciones Siguen aferradas A ese hombre Que las maltrata Que las golpea Que las humilla Que psicológicamente Las está también dañando Y en esa parte Quiero que nos comentes Cómo vas a enfocar Tus baterías En ese objetivo Yo creo Sí Definitivamente A veces Para poder ser empáticos Necesitamos Haber vivido A lo mejor No en carne propia Pero en situaciones Cercanas Para poder entender El motivo Cómo se piensa Cómo se actúa Cómo se siente En este tipo de cuestiones Que no son nada agradables Lo decías muy bien Por miedo Por qué va a decir La sociedad Tenemos un sistema De creencias Muy limitado Tenemos un sistema Educativo Muy limitado Un sistema religioso Que nos Condiciona A quedarte Con una persona Justamente Porque qué va a decir La sociedad Qué va a decir La familia Qué va a decir La religión Y basado en esto Yo creo que es mucho La falta de educación La falta de entendimiento Que como mujeres Tenemos muchísimas cosas Por realizar Hay mucha baja autoestima Dentro de las mujeres Estamos muy condicionadas Estamos muy limitadas Mentalmente La mujer no puede La mujer no sirve La mujer es nada más Para estar en la casa Cuidando a los hijos No puede ser emprendedora No puede tener un buen trabajo No puede tener un espacio digno Donde se pueda desarrollar En todos sus aspectos Porque las mujeres Tenemos muchas áreas Donde nos podemos desarrollar No nada más en la familiar En la profesional Como madre Como persona activa Dentro de una sociedad Como personas Que podemos poner En la mesa Problemáticas Que son sumamente importantes Para nosotros El acoso Muchas de las veces Que se genera Dentro de ciertos ámbitos En la sociedad En ciertos trabajos Se ve muy tachada Esta parte En que la mujer Tiene que acceder A muchas cuestiones Para obtener Un buen trabajo O que no la corran De un trabajo Entonces Básicamente Yo creo que Este sistema educativo Que nosotros tenemos A través de creencias Es lo que nos ha limitado Entonces Hay que salir De alguna manera De todas estas De estos paradigmas Que nos han inculcado Desde la infancia Y yo creo que El día de hoy Tenemos que hacer muchísimo Hay muchas cosas Que se pueden hacer Con la mujer Impulsarlas A que pueden tener Un negocio Que pueden tener Terminar Incluso La secundaria La preparatoria Yo trabajo En la Secretaría De Educación Pública Y dentro de la Secretaría Trabajo en una zona escolar Que está dentro De un jardín de niños Y obviamente Pues veo muy de cerca Toda la problemática Que se vive En una parte En un sector De la Gustavo Amadero A través de Conocer a los pequeños Ellos Son los mejores informantes Son los que nos dicen Realmente Cómo es La violencia en la casa Lo que dice mamá Lo que dice papá Y entonces Esta parte A mí me hace Mucho ruido En la cabeza Porque creo Que se tienen Que hacer Muchas reformas Se tienen Que hacer Muchos programas En donde las mujeres Nos podamos sentir Protegidas Cuidadas ¿No? Por una sociedad En lugar de atacadas En lugar de Con tanto feminicidio Es impresionante Toda la situación Que estábamos viviendo Y a veces Los feminicidios Están dentro De la casa ¿No? En manos De un esposo De una pareja Y yo creo Que es importante Entrar directamente En el sistema De creencias Que tenemos Las mujeres Muy bien A ver Platícanos un poquito Hablando de los temas Que le pesan A Gustavo Amadero A los vecinos De la GAM En materia de seguridad En los últimos ¿Qué te gusta? En los últimos 12 años Hemos sido gobernados Por dos grupos políticos Uno De Francisco Chigui Empezó él Después de ahí Se deriva El grupo De Víctor Hugo Lobo Y ya dentro De los 9 años Que estuvo Víctor Hugo Bueno Víctor Hugo El grupo de Lobo Él estuvo En dos periodos Estuvo 6 años Y en el Digamos que en el Periodo intermedio Estuvo Nora Arias ¿Cómo consideras Que fueron estos años Del grupo Tanto de Chigui Como de Lobo Ahorita tenemos A Chigui Ya lleva dos años ¿Cómo consideras Que han sido En materia de seguridad? Yo creo Que es un tema Que tiene mucha Problemática Donde desafortunadamente Hay mucha corrupción Donde desafortunadamente No hay salarios Dignos Donde desafortunadamente Este A veces parece Que el perfil Que se necesita Para entrar Dentro De 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 estos lugares A ocupar Este Es muy limitado ¿No? Este Esto nos lleva Obviamente A cuando no hay Una buena Remuneración A través de De lo laboral Obviamente Hace que Que se genere Más corrupción Y yo creo Que en este sentido Sería un punto Importante Atacar En cuestión De salarios En cuestión De más educación Para estas personas Que yo sé Que es un trabajo Sumamente pesado Este Sumamente peligroso En algunas ocasiones Porque bueno La alcaldía Es una Una alcaldía Donde hay mucha Problemática En cuestión De violencia En las calles De mucho Narcomenudeo De muchas situaciones Que no son muy agradables Y obviamente También exponen su vida A estos servidores públicos Entonces yo creo Que en esta etapa Este Ha sido un tema Muy difícil A atacar Yo creo que se han generado Más Más corrupción Hay muchas Tienditas ¿No? Hay muchas Este Lugares ¿No? Ya muy visibles Que a veces Aunque se ponga Una Una queja Porque en algún momento Me tocó Fuera de la escuela Donde yo trabajo Este Pues hay uno De estos puntos ¿Verdad? Y obviamente Pues la La policía No hace gran cosa Si le tomamos Este Su 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 declaración Pues hasta ahí Se queda todo ¿No? No hay No hay acción En esa parte Entonces Este Si ha sido Muy limitada Y yo creo que es Uno de los puntos Importantes Para tratar Dentro de las propuestas Que nosotros Tenemos Dentro del partido Eligen Si No hay acción Y hay mucha impunidad Que es lo peor De todo Demasiada Demasiada Muy bien Tenemos tiempo Todavía Miguel Para otra Otra pregunta Si quiere Si quiere Vamos Tienes razón Nos queda Medio minutito Pero Vámonos mejor A la pausa Y regresando Para no cortar La idea Vamos a la La primera pausa Estamos aquí En Si yo fuera Servidor público Regresamos Estamos de regreso Aquí En Si yo fuera Servidor público A través de la pantalla De ASTL TV Estamos platicando Pues de la alcaldía Gustavo Madero Y estamos Platicando Concretamente Con Con el aspirante A gobernar Esta alcaldía Decía La La segunda alcaldía Más importante De la Ciudad de México La verdad Es Es muy Muy grande Y bueno Para nada más Para que nos demos Una idea Hay estados De la república El caso Tlaxcala El caso De Colima Que ellos Tienen Menor Presupuesto Que el que Tiene Gustavo Madero Que el que Tiene Iztapalapa Es decir Gustavo Madero No es cualquier Cosa Gustavo Madero Es bastante Grande Y lo decía Ale De manera Me parece Muy acertada Es muy Grande Pero por lo Mismo Tiene Muchísimos Muchísimos Problemas Pero bueno Ahí está Yo creo que ahí está El reto Precisamente Para entrarle al toro En esta En esta Candidatura Ricardo Bueno y precisamente Alex comentaba El tema De la inseguridad Que es como que Muy latente Y que Día con día Sufren los habitantes De la alcaldía De la alcaldía De Gustavo Madero Ya sabes Robo A casa Habitación Robo En transporte Público Vas caminando Vas en algún Comercio Bueno ya Ya por donde menos Te imaginas Ya te están Asaltando O ya te están Cometiendo algún Robo Cuando vas a Bordo De tu auto Cuando vas a Bordo Del autobús Del metrobús No se diga En ese aspecto Tú ¿Cómo has sentido El sentir De la gente Respecto a este Tema Y que tienes Planeado hacer Para Pues Coadyuvar O no sé si Hacer planes De coadyuvancia Con el gobierno Central Para que Disminuya el tema De la inseguridad En esta alcaldía Y sobre todo Ya en un segundo Punto Que nos toque Que puedas Mencionar De qué forma Está influyendo En este tema En este ambiente De inseguridad Pues el narcomenudeo Que es bastante Grave En esta alcaldía Lo hemos visto Que hay muchísimas Narcotienditas Hay El tema Pues está muy latente ¿No? Incluso Descaradamente En muchas colonias Lo estamos viendo Y viviendo Que ya lo hacen A plena luz del día Sin mayor Disimulo Y incluso Hasta en complicidad Con algunos policías Lamentablemente Correcto Yo creo que Toda esta parte Se debe mucho A la educación Si algo Estamos promoviendo Dentro del partido Esta parte De la educación Que es sumamente Importante La situación Familiar Que estamos viviendo Que no hay Integración familiar Hay una gran Desintegración familiar Y obviamente Toda esta desintegración Y la falta De información Están llevando A los chicos A que no tengan Una buena preparación El día de hoy O actualmente Ya los chicos Ni siquiera Son capaces De terminar La secundaria ¿No? Ya los ves En una motoneta Con sus mariconeras Y ya vendiendo Consumiendo Y demás Justamente Por esta parte De la desintegración Familiar Entonces Todo esto Nos lleva justamente A toda la inseguridad Que estamos viviendo Entonces Ya los chicos Están muy agresivos Ya los chicos Ya no tienen límites Ya no tienen un freno Ya no tienen A quien tenerle miedo O siquiera respeto Y yo creo que Todo esto Se podría atacar Si empezamos nuevamente Con lo que se ha perdido Durante años Que es justamente La situación De los valores Como seres humanos Esta parte De la educación Hacer algo Para que los chicos Terminen Por lo menos Una preparatoria Que sepan defenderse Abrir nuevos centros De trabajo Bolsas de trabajo Que sean bien remuneradas Pero a través De estarles inculcando Esta parte De lograr algo Como personas No conseguirlo Tan fácil Porque van Así como Pensando Voy a ser millonario En una semana Vendiendo O llevando O trayendo Esta parte De los consumos Que no son muy Muy buenos Pero si Pueden tener dinero Pero cuánto les dura Ya los Ves que ya los mataron Ya los ejecutaron Ya hicieron Veinte mil cosas Porque ahora Lo mencionabas tú Muy bien Ya es todo En el día Ya nada se oculta Ya no hay lugares Específicos Ya es en cualquier lugar Llegan y con una pistola Ya ya les dispararon O sea Estamos en una situación Muy complicada En un México En general En la actualidad Está muy lleno De violencia Está muy lleno Ya no hay freno Para estos chicos Entonces necesitamos Atacar esta parte Para que podamos Hacer unas Personas nuevas Porque desgraciadamente Hay cosas que ya se salieron De las manos Desgraciadamente Esta parte De la drogadicción Del alcoholismo En menores Se nos está saliendo De las manos Y necesitamos Atacar esta parte Porque con ello Podríamos Incluir Muchísimo Toda esta violencia Muchísimo Todo ese Muy bien Y hablando Precisamente De tus propuestas Que precisamente ¿Qué le ofrecerías A toda esta gente Que tiene Estos problemas Que acabas de comentar? O sea Si vamos a pensar Que ya Este Ganas Ganas de elección Próximamente ¿Cuál sería Digamos Tu línea de acción En este sentido? Mira El primer punto Que a mí me gustaría Atacar Es justamente Esta parte De las mujeres Del desamparo De las mujeres El hacerles ver La posibilidad De salir Del infierno Que a veces Estellas mismas Permitieron En este sentido Que nadie Se lo merece Ninguna Mujer Se lo merece Por muy necesitada Por mucha falta De información Que se pueda tener Una mujer No se merece Ningún trato De esos Yo creo que sería El primer punto A atacar Porque cuando la mujer Está empoderada En el sentido No de pleito Porque a veces Estamos ocupando Muy mal Esta palabra Del empoderamiento Una mujer empoderada Es una mujer Que puede tomar decisiones Y que las lleva a cabo Hasta el final Una mujer empoderada No es la que anda En la calle Haciendo destrozos Ni mucho menos Esa no es una mujer Empoderada Una mujer empoderada Es que sabe tomar Una decisión Y la puede llevar a cabo Con la mejor La mejor forma Para llegar Al objetivo O la meta Que se haya propuesto Entonces Para mí Atacar este sentido De enseñar a la mujer Que pueda tomar decisiones Que puede realizar Cosas en su vida Y obviamente A su vez Ella va a poder Tratar a sus hijos De mejor manera Porque a veces Están tan angustiadas En qué voy a hacer Qué va a pasar Y esta parte Del alejamiento emocional Que hay incluso Dentro de las familias Que eso hace Que los chicos Sientan que no pertenecen A su familia Y anden buscando Por fuera Esta parte De la integración Que es sumamente importante Para el ser humano La integración familiar El poderte sentirte Integrado O sentirte parte De algo O de alguien Y lo van encontrando Afuera Con los chicos Que ya también Tienen este mismo tipo De problemáticas Entonces para mí Sería importante Esta parte De educar A la mujer O reeducar A la mujer Ya en otro tema Ya en otro sentido Ya no te dejes Pero sí Buscar esta parte También de la integración A lo mejor Terapias psicológicas Más gratuitas Que vayan todos A lo mejor Un plan Educacional Tanto para Todos los integrantes De la familia Como para los chicos Que han salido Que no han terminado Una primaria Una secundaria Una preparatoria Hacerlo Más Real Porque se dan Muchos Como se puede decir Muchas compensaciones O se destina Cierto recurso Para esta parte De los chicos De las becas Y demás Pero no las están Ocupando como tal O sea Ver un programa Que realmente Nosotros estemos Al pendiente De que estos chicos Que se les está dando La ayuda Lleven hasta el término Todos sus estudios Y obviamente Con otra mentalidad Con otra perspectiva Con otra manera De mirar a la familia De mirar a la gente A la sociedad Yo creo que podemos Avanzar en muchos sentidos Pero si realmente Hacerlo real No nada más Creo que te di Pero ya no supe Que hiciste con el recurso Que te di Sino o sea Si realmente Hacer un programa Que realmente funcione Que realmente Concientice Tanto a la familia Como a los chicos Lo importante De la educación Y lo importante De volver a recobrar Los valores A ver Ricardo No se te escucha Ya Perdón Tengo un problema Con el audio Bueno Ya lo había comentado Miguel hace un momento Pero yo quisiera Que nos hicieras ahí Otra vez Este énfasis Sobre todo Tomando en cuenta Que el partido Elige Está lanzando Candidatos Que nunca han estado En ningún partido político Nunca han militado En ningún partido político Que no son políticos Profesionales Que de alguna forma No están contaminados Con esta parte De los políticos Que son chapulines Que saben hacer tranzas Que llegan a acuerdos En lo oscurito Etcétera Etcétera Que nos digas Que tanto daño Le ha hecho A la alcaldía Gustavo Madero Pues toda esta gente Que viene del PRD Que ahora están en Morena Por ejemplo Miguel ya mencionó A Lobo Y a esta Nora Arias Que se repartieron el poder Durante nueve años Terminaba Lobo Iba su mujer Y luego Iba su mujer Y iba Lobo Y luego Él se iba a la Cámara de Diputados Local Y así se la llevaban Y como que Hicieron una especie Como de Un casicazgo Por ahí Bueno Ahora también Lo está haciendo Chigui ¿No? Lo está haciendo Digo Voy a mencionar El tema de Chigui El Chigui Que tuvo que renunciar A la entonces Delegación Por el tema Del News Divine Por la muerte De estos jóvenes Que eran como Trece jóvenes Que fallecieron En una En una discoteca Y ahora Regresa Regresa Y muy triunfal Está otra vez En la alcaldía Y está compitiendo Ahora por la Reelección Y es gente Que de alguna Forma ya Se amañó Que ya sabe Hacer sus movidas Sus tranzas Y que han dejado Un desastre En la alcaldía De Gustavo Madero Que tú nos hagas Una especie De reseña De resumen De diagnóstico De cómo Se encuentra Ahorita La alcaldía Y que nos digas En qué estado En qué estado Se encuentra Y cómo puede mejorar Querida Alex Dígate que psicológicamente Yo soy Este De profesión Soy psicóloga Este Psicológicamente El ser humano Este Le falla la memoria En los sentidos De las cosas negativas Que nos llegan a pasar En la vida Por salud mental Los seres humanos No nos gusta Recordar las cosas Que nos han hecho daño Porque pensamos Que las cosas Pueden ser De diferente manera O que incluso Ni siquiera pasaron Y cuando más Estuvimos involucrados Y al ser humano Le falla mucho Esta parte de la memoria Entonces Yo creo que Esto es lo que está pasando A los seres humanos De repente Nos falla la memoria Y con una pastillita Este Nos compramos Una vida diferente Con una pastillita Que nos dan A través de una despensa A través De cierta cantidad De dinero A través de tantas promesas Nos Nos llevamos Esa pastillita A la boca Para creer Que las cosas Realmente van a ser De diferente manera Y la realidad Es como ustedes lo decían O sea Nada más se han pasado La bolita ¿No? Pero exactamente Con la misma problemática Exactamente Con la misma enseñanza Exactamente Con la misma manera De pensar De actuar Y de sentir Y yo creo Que una parte Muy Muy oscura De los seres humanos Es esta Este egoísmo Que nosotros tenemos En donde nada más Vemos por nuestro Propio bienestar Donde nosotros Nos damos cuenta De alguna manera Este Que nada más Todo tiene que ser Para mí Y no me tiene que importar La gente Que realmente Está sufriendo Hay muchos puntos Débiles dentro De la Gustavo Madero Donde se necesita Recurso real No para regalárselo Sino para proveer A lo mejor De estancias A lo mejor De comida A lo mejor De vestido ¿No? A muchas personas Que tienen situación De calle Hay muchos niños Con situación de calle Hay muchas mujeres Con situación de calle Aparte esta enfermedad Del alcohol Y de la droga Entonces A los seres humanos Con poquito Nos marean ¿No? Y yo creo Que es el momento En que como ser humano Nos demos cuenta Que siempre ha sido Lo mismo Que nos han dado La pastillita De todo va a ser mejor Pero la realidad Es que cada vez Va siendo peor Por este vicio Que ya se tiene Dentro de la política Tú decías Nosotros no somos políticos La vida yo había estado Dentro de la política Yo creo que es un punto A nuestro favor Porque nosotros Somos el pueblo Nosotros somos Gente que ha vivido Este mismo tipo De situaciones Donde nos han robado Donde nos han asaltado Nos han robado el carro Este Muchas cuestiones Que hemos vivido Este maltrato Este familiar ¿No? Esta violencia Intrafamiliar Estas situaciones De alcoholismo De drogadicción Que han tocado A lo mejor La puerta De nuestro hogar Este Situaciones de personas Este Con situaciones Diferentes Este Tengo yo una Tía en silla De ruedas Y veo la problemática ¿No? Que tiene Este Que le puedan ayudar Que le puedan dar Un recurso Que le puedan dar Un trabajo O sea Muchas situaciones Están en casa De muchos de nosotros Este Y obviamente Traemos esa mentalidad O sea Realmente Hacer algo Porque nos ha costado Mucho trabajo Poder conseguir Alguna situación Buena Este Para nosotros Y sabemos Las trabas Que se viven Los no Que encontramos Las puertas Que se cierran Que es muy difícil Que te reciban Muchas cosas Muchas cosas Que el día De hoy Yo creo Que eso Es lo que El partido Quiere Nosotros Como partido Eso queremos Abrirle puertas A la gente Hacerle las cosas Más fáciles Pero las cosas Reales Que sea Una conciencia Como tal De para qué Quieres Lo que tú Estás pidiendo O sea No enseñarles Darles el pescado Sino enseñarles A pescar Porque pues A lo mejor El pescado Les va a durar Un día Pero el saber Pescar Les va a durar Muchísimo tiempo Y creo que Todo este tiempo Ha sido así Nos dan el pececito El pescadito Pero no nos han Enseñado a pescar Y yo creo que Es una problemática De años O sea De años De años Con una despensita Si sentimos Ay guau Ya con eso Es más que suficiente Y yo creo que Todavía se pueden Realizar muchas cosas Si nos quitáramos Un poco El egoísmo El egocentrismo El egotismo Que los seres humanos Tenemos Yo creo que Podríamos realizar mucho No nada más Por las alcaldías Yo creo que Por toda la república Podríamos hacer Y seríamos un México Completamente diferente Muy bien Vamos a la siguiente pausa Estamos aquí En Sillo Fuera Servidor Público Regresamos Amigos Continuamos aquí En Sillo Fuera Servidor Público Estamos conversando Con Alex Sierra Que es la Candidata A la alcaldía De Gustavo Amadero Por el partido Elige Y sin duda Nos has comentado Cosas muy interesantes Que me parecen Que abonan mucho Al diagnóstico De lo que está pasando En la alcaldía Y sobre todo Porque a mí Mi pregunta es siempre ¿Cómo han dejado Este desastre Los anteriores políticos? Por ejemplo Si tú tuvieras La oportunidad Que seguramente La vas a tener En algún debate Con Chigil Por ejemplo Que ya va Por la reelección Pero que dejó Un tiradero Cuando Fallecieron Estos jóvenes Del News Divine Por ejemplo Yo mencionaba A los demás Por ejemplo Hay otros políticos Que han Así como Han sido Unos vividores De la política Como decía Por ahí El doctor Francisco García Ramírez Que es el vocero De Elige Que brincan De aquí para allá De un partido A otro Están en el PRD Y se van ahora Morena Está el caso De Jonathan Jardines Que ya lleva Como 15 años Brincando De aquí para allá O de Nazario Tú lo conoces Muy bien Miguel Nazario Norberto Norberto Sánchez Otro vividor De la política ¿Qué le dirías A ellos Si tienes la oportunidad De verlos Y decirles en su cara A ti que no te gusta Andar con rodeos ¿Qué les dirías Acerca de Su mal desempeño Como políticos Y que han hecho Muy poco Por la comunidad De la alcaldía Gustavo Madero Fíjate que yo creo Que no se trata De decir Lo que hicieron mal Porque lo que hicieron mal Ya está mal hecho Yo creo que se trata De a través de todo El desastre Que han dejado A través de todas Las situaciones negativas Que se han vivido Dentro de toda Esta situación política Yo creo que más bien Agarrar la experiencia De ellos De todas las cosas negativas Para no hacerlas Porque a veces Tú me dices Yo te digo No ganamos nada El pueblo no gana nada La gente no gana nada Yo creo que ganaríamos mucho Si aprendemos a observar Si aprendemos a mirar Y si aprendemos a darnos cuenta De los errores Y sobre eso Basarnos para hacerlo Este Aciertos En donde más se necesitan Entonces El decirles Pues yo creo que no No serviría de mucho Porque ya lo hicieron Y yo creo que cada quien Este Se visualiza O se mira Dentro de toda Esta situación política Como se quiere ver A nivel personal Yo creo que dentro Del partido Lo estamos a nivel Estamos lo viendo A nivel gente A nivel alcaldías A nivel pueblo A nivel delegaciones A nivel lo que sea Este Esta parte De hacer cosas mejores No podemos hacer nada Con lo que ya se hizo Pero yo creo que Si podemos crear Nuevas estrategias Para empezar a hacer Las cosas un poco De diferente manera De acuerdo Oye Alex A ver Platícanos un poco Cómo te ha ido En los recorridos En las diferentes Colonias De Gustavo Madero Es decir Mencionas Algunas anécdotas Seguramente has tenido Ya varias En estos recorridos Donde Te topas Con el ciudadano De a pie Y te dicen Cuáles son sus problemas O si les cumplieron O no les cumplieron En los anteriores partidos Cuéntanos un poquito Esa parte Efectivamente La gente Se acerca Con la esperanza De que se puedan Resolver Algunas de sus peticiones Las peticiones Más fuertes Son el agua La luz Las fugas de agua Que me encontré Varias Las esquinas Con basura Pero A más no poder Que no pase el camión Que quisiéramos Una lona Que diga Que aquí no se puede tirar Fíjate que la gente Los servicios Urbanos Los servicios comunes Pero la gente No pide mucho O sea No te pide Que le des dinero O sea Nada más En una de las colonias Nos encontramos Una persona Que pedía Una silla de ruedas Para poder Llevar a su esposa Que había tenido Alguna situación De enfermedad Y ya no podía caminar Y él pedía Unos lentes Para poder ver Porque su vista Ya no era tan buena Entonces la gente No pide mucho Yo a veces Yo le decía A mi esposo Es que es increíble Cómo la gente Este Pide nada más Lo que necesita O sea No te está pidiendo Ni lujos Ni te está exigiendo Grandes cosas Te está pidiendo Nada más Lo básico Para tener una vida digna ¿No? Que su calle Se arregle Andábamos allá Por Cotepec Barrio Alto ¿No? Donde la situación Si es Criminal ¿No? Barrio Bravo Exacto Aparte Barrio Bravo ¿No? Este Donde Uno de los partidos Están muy fuerte De aquel lado ¿No? Y yo llegué Pues como uno No sabe de política Hay muchas cosas Yo llegué En mi carrito Y este Y ya me dijeron ¿Y a poco vienes sola? ¿No? Con mi marido ¿No? Le comentaban a mi marido No pues es que aquí Está bien feo Y que no le vayan a hacer algo Y cosas así Pero como uno no tiene Esa malicia Entonces piensas que Los demás seres humanos Son igual que tú ¿No? O sea no los ves tan peligrosos No los ves tan malos Porque tú no tienes Ese estilo de vida Ni esos pensamientos Entonces Si hay una problemática Grande a nivel Este Calles A nivel luz A nivel agua Este Que yo creo que se pueden hacer En verdad Yo no creo que se gaste mucho En poder tener Un buen pavimento No creo que se gaste mucho En poder llevar Este Agua ¿No? Se tira más En las fugas de agua Que lo que se lleva A las casas ¿No? No creo que se gaste mucho En poner un letrero Que diga Aquí no se tira basura O poner un enrejado Y poner un poco de pasto Para que la gente Se empiece a educar Que ahí no es un basurero Que el camión pase Se me ha seguido Para estas situaciones Esas son las peticiones De la gente ¿No? El ayúdenme ¿No? A que yo pueda tener luz Ayúdenme a que pueda tener agua Y digo Yo no me he encontrado Con peticiones así Que digas Estratosféricas ¿No? Que digas Son incumplibles Este El recurso no alcanzaría No Realmente no Y a esto es a lo que me refiero Con que si se puedan hacer Grandes cosas Si tuviéramos un poco De voluntad Para hacerlo Para mirar A nuestra Nuestra alcaldía De una mejor manera Con una calidad De vida diferente Con miembros Con personas Con seres humanos Porque somos seres humanos Que merecemos Un estilo de vida Diferente Digno Ahora Y digo Y si le sumas todo eso Dices Igual no me alcanza En tres años Resolver toda la serie De problemas que estoy Detectando con toda esa gente ¿No? No Yo creo que no Pero fíjate que por algo Se marcan los tiempos A nivel psicológico El estar más tiempo Del que te pertenece O te conviene Te empieza a enfermar Que creo que es lo que ha pasado ¿No? Con todos estos políticos Que andan brincando De un lado para otro Cosa que bueno Es su estilo de vida Porque a lo mejor No conocen otro estilo de vida Porque no tienen otra entrada De recurso Para poder subsistir Y entonces Si nosotros Nos adecuáramos Al tiempo Que cada uno Nos corresponde Sabiendo que hemos dejado Una parte Mucho o poco Que hemos podido realizar Y tener una educación Diferente Llena de valores Yo creo que el que viene atrás Tendría que seguir La misma línea No el todo para mí O sea Tengo que hacer las cosas Por la gente Que confió en mí Que en algún momento Me confió su voto Que depositó Esa confianza De que yo iba a hacer algo Que iba a tratar De ayudarles en algo Si no No te alcanza En los tres años Efectivamente Pero enferma Tanto tiempo Estar en un mismo lugar En el mismo poder El tener el poder adquisitivo El tener El poder A nivel seres humanos De que puedas mover Y hacer y deshacer Al tiempo enferma Y es lo que yo creo Que nos ha pasado Como seres humanos Nos cuesta mucho trabajo Soltar y decir Hasta aquí llegó mi tiempo Y ya lo que logré Lo que hice Lo que obtuve Y demás Creo que ha sido suficiente Los seres humanos A través de esta avaricia Pues vamos queriendo más Y no queremos Quitarnos del poder Muy bien Te va a dar tiempo De recorrer Todas estas colonias De Gustavo Madero Lo digo precisamente Por lo que comentábamos Al principio La geografía Pues obviamente es enorme Y obviamente se requieren recursos Se requieren brigadas Se requieren muchas cosas Para poder recorrer Una alcaldía Como Gustavo Madero ¿Te va a dar tiempo O no te va a dar tiempo? ¿Qué has pensado En ese sentido? Porque obviamente El que tú recorras Esas colonias De toda la gam Pues va a implicar Que te conozcan Y que Mucha gente Con la cual tengas Oportunidad de platicar Bueno Te dé Te dé la confianza A través de su voto Pues me tiene que dar tiempo Aparte porque arrancamos Toda la propaganda Toda la campaña Una semana después Todavía Justamente porque Como es un partido nuevo Es un partido Donde no hay mucha gente Donde mucha gente No confía Cuando las cosas son nuevas La gente no confía Entonces sí Sí nos hace falta Material humano Para abarcar Toda esta situación Pero pues vamos a hacer Que nos dé tiempo De llegar A estos lugares Y sobre todo A los lugares Que más se necesitan Nos hablaban de una Que no nos dio tiempo De ir a un deportivo Que está ahí en Cuauhtepéc Donde se juntan Justamente niños Desde ocho años Ya con problemáticas De adicciones Y como es un rubro Donde yo he trabajado Ya veinticinco años En esta situación De las adicciones Para mí es una parte Importante Porque en verdad Me da dolor Ver a niños De ocho Nueve años Ya con consumo Ya con su trapito Y su mona En la nariz Y ver los desnutridos Y ver que el hermanito mayor Y la mamá Y el papá Están exactamente En la misma situación A mí eso me causa Muchísimo dolor Porque trabajo De cerca Con este tipo De personas Sé por qué son así Sé cómo se puede Atacar toda esta situación Y me gustaría Ir a esos lugares Donde más se necesitan Donde realmente Se necesita la ayuda Donde no han podido Llegar muchos Ahí es donde Me gustaría estar Digo Y ojalá Que alcance el tiempo Porque un mes Es muy poco Pero vas a ser Muy selectiva En cuestión De visitar Las colonias Tendrás que hacer Ahí como que Un diagnóstico De cuáles son Las colonias Que realmente Son apremiantes Y que requieren Realmente tu presencia Para conocer De cerca Las necesidades ¿No? Que me imagino Que de repente Te topas Y hay gente Que te dice Bueno ¿Y qué me vas a dar? ¿Dónde está mi gorra? ¿Dónde está mi playera? ¿Dónde está mi dispensa? Y así Los hemos acostumbrado Lamentablemente Los partidos políticos Actuales Los tradicionales Así han acostumbrado A la gente ¿No crees? Sí Sí No lo han dicho ¿A mí qué me vas a dar? Y es a veces Complicado Competir Con ya una ideología Establecida Y no por ti Sino por la gente Que te antecedió Entonces No es de darles Sino de demostrarles ¿No? Con hechos Que pueden ser las cosas De diferente manera Es el Ojalá Tuviéramos la oportunidad Y Dios me brindara La oportunidad De poder servir De esta manera Y no nada más Es de decir Es de hacer ¿No? Algo que Que me gusta Es hacer ¿No? Hacer Ayudar Tengo 25 años Ayudando Yo soy psicóloga De profesión Tengo un consultorio Doy terapia Me gusta ayudar A la gente ¿No? Que viva De diferente manera Porque por experiencia propia Sé que se puede vivir De diferente manera O sea No te vas a quedar Estacionada Y puedes salir De la adicción Y puedes salir Del alcoholismo Y puedes tener Una vida digna Y completamente diferente Y puedes tener educación Tengas la edad Que tengas Y puedes sacar A unos hijos adelante Aunque tú hayas vivido Un infierno de tu vida Traigo esa experiencia Y eso es lo que yo quiero Que la gente entienda Que se puede salir Del lugar En donde estés Donde estés Obviamente Con el apoyo real ¿No? Con apoyo Que realmente Este Yo pueda palpar ¿No? Que me puedan dar Brindar La oportunidad De estudiar Un trabajo ¿No? En donde me den La oportunidad De estudiar Y de trabajar Ahora Esta situación Que se hizo viral De todas las escuelas En línea Yo actualmente Estoy estudiando La maestría En psicología clínica Y de la salud Justamente en línea Y yo creo Que es una plataforma Mucho importante ¿No? En otra entrevista Me decía Que cómo podría Abordar esta situación De los niños En alcoholismo Y drogadicción Y justamente Y justamente Yo creo Que a través De las redes sociales Como han sido Para beneficio También han sido Para meternos ideas Y situaciones Que no han sido Muy buenas ¿No? En la vida De los chicos Y yo creo Que a través De las redes sociales Se pueden lograr Muchas cosas Y hacer plataformas Realmente Donde se puede estudiar Hay una plataforma Fabulosa Que es en la que Yo tengo Tu tarea Y lo que tienes Que leer Para toda una semana Entregas tu tarea El domingo Y tienes una vez A la semana Una clase virtual Y para mí Se me hace una plataforma Muy, muy simple Muy, muy benéfica ¿No? Y aparte De mucho aprendizaje Yo creo Que podemos usar Las redes sociales Justamente Para poder Infiltrar A estos chicos Esta parte De la educación De los valores De la familia De poder decirles Que hay respeto ¿No? Que la forma En la que tú des Es la forma En la que la vida También te va a dar a ti Muy bien Vamos a la última pausa Vamos a la última pausa Estamos aquí En si yo fuera servidor público Regresamos Estamos con Alex Sierra Wow En este inicio de semana Tenemos una noticia De que México Abandona de facto La aplicación De la prueba PISA Que es el programa Internacional De evaluación De los alumnos Este programa Es un proyecto De la organización Para la cooperación Y el desarrollo económico Cuyo objetivo Es evaluar La formación De los alumnos Cuando llegan Al final De la etapa Obligatoria O sea En México A los 15 años Que sería más o menos Por allí Cuando terminan El tercero de secundaria El programa El programa El programa ha sido creado Dos, ya que se aplica De la evaluación Se realizó en 2018 Están aplicando Tema difícil para México Que ahorita Y dentro de este proceso Este, me enseñaron Yo me expreso en una tribuna Mi historia Dios te tiene destinado Ocho días Los domingos Hacemos un en vivo Y tocamos justamente Estos puntos De psicología Pues qué interesante Tus vivencias Y que has ayudado Has tenido la oportunidad De ayudar A muchas personas A ver Alex Antes de que termine Este programa A mí sí me gustaría Que nos También nos compartieras Tus propuestas Para uno de los sectores Más vulnerables Bueno, sabemos De que los adultos mayores Hay algunos sectores Pues muy desfavorecidos Y hablando de Gustavo Amadero Hay ciertas colonias Las cuales han envejecido Con su gente Con sus vecinos El caso de Lindavista Y la Lindavista De hace 15, 20 No, de 20, 30 Ya, pues obviamente Ya fue envejeciendo El caso del industrial Guadalupe Tepeyac Es decir Todo ese corredor De colonias Que pues tuvieron Su auge Hace algunos ayeres Bueno, hoy las vemos Envejecer Inclusive con la arquitectura De sus casas Que son casas Viejísimas Y bueno Creo que es uno De los símbolos Importantes De la De la Gustavo Amadero Pero precisamente Hablando De los De los adultos mayores Que todavía viven En esas colonias Que por cierto Son muchos ¿Cómo poderlos ayudar A todas estas personas Cuando de repente Condicionan Siguen los partidos Condicionando los apoyos Cuéntanos ¿Qué harías por ellos? Yo creo que ese sería El primer paso Dar los apoyos Para las personas Que es una 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 comunidad Muy vulnerable ¿No? Mucho muy vulnerable Porque aparte De que no tienen Recurso Tampoco hay Este Un sistema De salud Que les pueda Beneficiar ¿No? Este Yo veo mucho En 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 los hospitales En En A veces incluso Hasta en clínicas Particulares Cómo los Cómo los Hacen a un lado Cómo los Discriminan ¿No? Por su forma De vestirse Y obviamente Pues son gente Que ya no se Preocupa por el físico ¿No? Y pareciera que a muchas Personas les Les preocupa más El físico Que lo que puedan Ayudarlos En este sentido Entonces Yo creo que El proporcionarles Salud ¿No? Un programa De salud Donde ellos puedan Acudir Les puedan dar El medicamento Que ellos necesitan Esta parte Del apoyo Económico Si es también Los de las Despensas Este Cada 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 mes Que les dan Pero yo creo que Sí aumentar Un poco Esta parte De los ingresos Para esta Parte vulnerable De nuestra sociedad Y sobre todo A la salud ¿No? Nos han quitado Mucho en cuestiones De salud En medicamentos Nos han quitado Instituciones Que creo que Para mí Son muy necesarias ¿No? Para este tipo De personas Ahora Tú has comentado Que has sido Sobreviviente Del cáncer En tres ocasiones Entonces Tienes una Maravillosa Experiencia En el tema De la resiliencia ¿Qué le dirías A los habitantes De la Gustava Madero Que constantemente Están pasando Situaciones muy críticas Y que por naturaleza También son resilientes ¿No? Porque crisis Tras otra Y ni modo Y se quedan sin trabajo Y a buscarle De otra forma Y a chambearle Por acá Y a chambearle Por allá Pero sobre todo Sobrevivir ¿Qué le dirías Algún mensaje Esperanzador Si en caso De que tú Llegaras a ocupar La alcaldía Que es una De las más Importantes Como ya dijo Miguel ¿Cuál es tu mensaje? Yo creo Que no hay Otra cosa más Que la esperanza ¿No? La esperanza Que tenemos Todos los seres humanos De que las cosas Pueden ser diferentes Pero aunado A la esperanza Tenemos que tener fe ¿No? Porque las cosas No nada más Provienen del hombre También provienen De algo superior A nosotros Pero aquí Lo más importante Es nosotros Hacer el cambio Creo que estamos Ya tan acostumbrados A que nos dañen A que nos lastimen A que nos roben A que nos hagan Veinte mil quinientas cosas Y creo que nosotros Hemos aceptado Vivir de esta manera Y creer que nosotros Valemos Y creer que nosotros Merecemos Las cosas Y los lugares Y los lugares Diferentes Que merecemos Una vida diferente Pero que nosotros En nuestras manos Estar justamente Ese cambio Que a veces Porque la gente Nos intimida Y nos obliga Y nos dice Y tienes que votar Y tienes que hacer esto Porque si no Te va a pasar aquello Yo creo que el tener El valor De aprender a vivir El valor De vivir De diferente manera Es un punto importante Que los seres humanos Tenemos que aprender Y no el quedarnos De la misma manera Va a ser benéfico Creo que eso Estamos en un punto De cambio Muy importante En donde los seres humanos Tenemos que portar Nuestro granito de arena Para que las cosas Sean realmente Como nosotros queremos Muy bien En estos últimos minutos De programa Me gustaría saber Y que le digas A la cámara Bueno De frente a la cámara A todos Que te dirijas A todos los vecinos De esta alcaldía Gustavo Amadero ¿Por qué tienen que votar Por Alex Sierra Próximamente? O sea ¿En qué ¿En qué les va a beneficiar Si votan Si votan Por ti Y no por los partidos Tradicionales? Creo que el beneficio Más grande Es que conozco La problemática En carne propia Lo que se vive Dentro de una De una alcaldía Pero también sé Cómo se pueden hacer Las cosas De diferente manera Creo que sé El camino Creo que sé Cómo llegar Creo que sé Todas las puertas Que se tienen que tocar Y creo que La forma en la que Vivo el día de hoy No se asemeja En nada A la forma En la que vivía Antes Pero lo que yo Quiero hacer Es que esas puertas Se abran rápido ¿No? Si sabemos Que tenemos Que tocar Ciertas puertas Para llegar A ciertos lugares Pero yo quiero Que esas puertas Se abran De una mejor manera Que no sean Tan complicadas Que ya no sean Este Tan tediosas ¿No? De tanto tiempo Y tráiganme esto Y tráiganme aquello Y ahora vaya Y vaya por la firma ¿No? Y lo digo En el sentido De la gente Este Nuestros adultos mayores Que los hacen Dar 20 mil vueltas Para obtener un recurso Que a veces Es muy Muy limitado ¿No? Y que con ellos Se han hecho maravillas Y yo creo que En esa parte Conozco muy bien Lo que Lo que se tiene que hacer Yo lo que quiero Es que todo sea más fácil Que podamos obtener Más recursos Para la gente Vulnerable ¿No? Que no estamos hablando Ya nada más De niños ¿No? Estamos hablando De mujeres vulnerables Mujeres con cáncer ¿No? Cada vez Se acrecenta más La mortalidad En mujeres con cáncer Justamente por esta parte De la ignorancia ¿No? Que es lo que pueden hacer Implementar Muchas Muchos Este Muchos ¿Cómo se dicen? Muchos sistemas ¿No? Para poder Hacerles llegar A las mujeres Esta parte de la salud De prevención Sobre todo Este Y aún cuando ya se tenga La enfermedad Yo creo que Hacerles ver Que pueden salir Yo he salido Tres veces Cuatro veces Este Del cáncer Dos de seno Y dos De matriz Y entonces yo creo Que si les podemos Enseñar Cómo vivir De diferente manera Para eso Queremos El apoyo De la gente De toda La alcaldía Y podemos Tener una alcaldía Hermosa Maravillosa Con una educación Diferente Con un sistema De creencias Diferente Con valores Sobre todo Con un valor Hacia la familia ¿No? Y yo creo Que es la base Más importante ¿Y está en tu radar Hacer alguna Casería de brujas Y meter a la cárcel A los corruptos? Más justo No para mí Para todos Sería lo más justo Yo creo que Cuando tú haces Algo malo Necesitas Un Un castigo ¿No? Y yo creo que No se puede ir La gente impune La que ha dañado Tanto La que ha robado Tanto Yo creo que debe De haber Un castigo Para estas personas Pues muy bien Muy bien Pues Alex Te agradecemos mucho Tu participación Aquí en Si Yo Fuera Servidor Público Y estaremos muy pendientes Pues del seguimiento De tu campaña Política Y te deseamos Toda la suerte del mundo Muchísimas gracias A los dos Que tengan muy bonita noche Mucho éxito Alex Y gracias por la entrevista Gracias Muchas gracias Un abrazo Y gracias A todo este Gran auditorio Que nos acompañó En Si Yo Fuera Servidor Público Que deseen la programación De la televisora Nos vemos Hasta pronto Hasta pronto WowMx.tv WowMx.tv Wow 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 WowMx.tv